Amigos de Revista de Sociedad y como siempre con todos los estíos, cuando arriben estos datos, ¿qué hacen? Pues parlem de fútbol y tenemos así al seleccionador nacional de fútbol, el señor Miguel Hernández. ¿Qué tal Miguel, cómo estás? Hola. Bienvenido a Revista de Sociedad un año más, una vez más. Bueno, tenemos otra vez el circuito de fútbol y no un circuito cualquiera, sino que además este año cumplimos 25 años del circuito de fútbol y España. Pues sí, ya son 25 años desde que comenzamos en el año 93 en la playa de San Antonio de Cullera, algo que empezó siendo como un experimento para ver qué sucedía. Bueno, ahí estamos viendo imágenes del torneo de Cullera. Bueno, no las vemos, esto es el apoyo que sale por ahí detrás. Escúchame, Miguel, por este circuito han pasado jugadores de la talla de grandísimas estrellas a nivel mundial de fútbol. Sí, sí, sí. Bueno, hemos contado con el apoyo, sobre todo en los primeros años, cuando la gente no conocía lo que era el fútbol y estábamos un poco en la fase inicial, pues tuvimos la suerte de contar con el apoyo de futbolistas de Valencia, como por ejemplo Fernando Gómez, Carlos Arroyo, Pepe Gálvez, Gaisca Mendieta, Javi Navarro. Bueno, yo sé que por ahí le escapó algún día Romario también. Exacto. No le agradaba a ella. Sí, es un gran aficionado. De hecho, él comentaba que a él le gusta incluso más que el fútbol. Lo que pasa es que el fútbol es lo que le da el dinero. Y bueno, todavía sigue jugando, él todavía sigue jugando y ahora es diputado del Parlamento brasileño y aún sigue practicándolo. Y bueno, en todos estos años hemos conseguido, estamos muy orgullosos porque hemos conseguido que el plan deportivo que implantamos y que hemos puesto en marcha, pues bueno, haya conseguido que a día de hoy el fútbol en España está ya reconocido, conocido, de hecho la Generalitat Valenciana esta semana mismo lo ha reconocido como actividad física deportiva, que es un poco el inicio para el camino para ser un deporte. Y bueno, la verdad es que son muchos eventos, muchas actividades las que hemos desarrollado. Además, Miguel, cuando en una playa hay un circuito de fútbol y hay un partido de fútbol y con unas gradas y tal, es que se paraliza la playa. Es que la gente está pendiente del espectáculo, quién es el jugador, cómo le da esos toques que, en fin, pues que son también muy característicos. Es decir, no se juega igual a fútbol que a fútbol. Y evidentemente el deporte es otro, pero los toques también son muy curiosos. Sí, sí, la verdad es que, bueno, básicamente podríamos definir que es jugar a bola y playa sin utilizar los brazos. Se utiliza cualquier parte del cuerpo para golpear el balón. Y bueno, la verdad es que hay jugadas muy espectaculares. Elevar el pie arriba de la red por encima de 2'20 de altura, hay jugadores que llegan a 2'50, 2'60 saltando en arena para golpear y hacer un ataque. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Muy espectacular, sí que es cierto. Y bueno, un poco como te comentaba antes, tenemos el orgullo de haber hecho infinidad de actividades de formación. De estos 25 años, Miguel, perdona que te corté, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de estos 25 años de fútbol? Bueno, yo, la verdad es que lo más, primero que nada que la gente lo conozca y que se haya hecho bastante popular, pero no podemos olvidar que los cuatro campeonatos mundiales que hicimos en Valencia o torneos internacionales que hemos hecho en Benicásim, en La Manga del Mar Menor, en Alicante, en Cullera, pues son un orgullo, ¿no? La verdad que los cuatro mundiales de Valencia, que los cuatro los ganó Brasil, con velo a la cabeza como mejor jugador del mundo que es, bueno, pues nosotros conseguimos ser tres veces subcampeones en 2005, 2006 y 2007 y terceros en 2008. Y bueno, la verdad es que es un orgullo el haber podido hacer cuatro mundiales y seguimos pensando en que cuanto antes podamos haremos el quinto. Valencia, cuando Romario ha pisado una playa, Valencia se ha paralizado, ¿no? Ahí ha habido un jaleo irremediable, ¿no? Sí. O sea que realmente se cogió rápido, además con todos los cuadros del Valencia que has dicho que apoyaron este deporte, el fútbol ahí se cogió rápido, ¿no? Se asentó rápido. Sí. Así que ahora mismo, ¿tú crees que esto ha tenido, ha sido una montaña rosa, ha subido y ha bajado o realmente se ha mantenido en una línea ascendente incluso? Bueno, desde el punto de vista deportivo es indudable que cada día hay más practicantes y hay, bueno, más afición. Pero sí que es cierto y cualquier deporte, incluido el fútbol ahí, es fundamental el apoyo de los sponsors, ¿no? Entonces, bueno, desde el año 2008-2009 tenemos ahí un poquito la dificultad del patrocinio deportivo, ¿no? Empezó el tema de la crisis y tal, pero bueno, lo importante es que hemos llegado a estos días y tenemos el vigésimo quinto circuito de fútbol y así que, bueno, aquí enseño el cartero a la cámara, Fatichina, el juego en vuestras en casa y, Miguel, se nos va a acabar el tiempo, así que no quiero dejar pasar que nos cuentes las citas que tenemos en la comunidad valenciana. Bueno, pues tenemos en Alicante la semana que viene, el sábado 8 y el domingo 9, sábado es los cursos y entrenamientos y la fase previa y el domingo 9 tenemos ya la fase final. Después de ahí nos vamos a Cullera, el sábado 15 lo mismo, tenemos los cursos, entrenamientos y fase previa y el domingo 16 es la fase final. La sede oficial de Valencia es la sede donde te ponemos un estadio en la playa de Anvalvarrosa. Ahí tenemos cuatro días. Ahí tenemos cuatro días, tenemos un poquito más de tiempo para dar más tiempo a los entrenamientos, dar más tiempo a los cursos de formación que impartimos. El viernes 21 será la fase previa, donde, bueno, tenemos una gran participación y luego ya el sábado y el domingo son la fase final y, bueno, de ahí nos vamos a una playa que tenemos... Bueno, cuatro, son cinco realmente, 19, 23, ambos inclusive, ¿eh? Sí, sí, el 19 y el 20 son los días de promoción, los días que hemos comentado de los cursos y luego ya el 23 es el día de la fase final, ¿no? Y de ahí nos vamos a la playa del Torreón, de Benicassin, la playa Torre de San Vicente, una playa con una arena maravillosa, un torneo muy acogedor, prácticamente es el torneo donde más participación femenina tenemos. Ah, muy bien, muy importante también. Y también de población inmigrante y, bueno, es un torneo muy turístico, porque es una playa muy turística y con mucha gracia. Miguel, importante, nos quedamos ya, estamos fuera de tiempo, pero se puede acercar cualquiera, se puede acercar cualquiera. Sí, 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 todas las actividades son abiertas, son gratuitas, todos los torneos son open y los cursos también. Bueno, una página web o lugar donde se pueda tener más información sobre esto. Sí, www.futboley.es. www.futboley.es, para que tengan más información sobre el circuit de Fútbol y España en la Comunidad Valenciana. ¿Correcto, Miguel? Y el Facebook Fútbol y España. Y Fútbol y España en Facebook, perfecto. Y bueno, como último torneo, la manga del mar menor, el 18 de Ciudad de Cartagena, del 4 al 6 de agosto. Gracias, Miguel Hernández, nos veremos por allí. Este año sí, este año no fallo. Quiero que vengas. Porque he estado ensayando ahí un... No tienes ni que saltar. He estado ensayando un par de toques. Gracias, Miguel. Seguro, seguro que sí, seguro que sí. Porque...